Esta noche vuela conmigo, déjate caer al vacío, necesito... Amigos, bueno, pues este... el nuevo sencillo de mi nuevo disco se titula Vuela Conmigo, que es una rola que le tengo un cariño especial, sentimos que es el as bajo la manga, porque creo que es la rola con esta balance entre algo comercial y con propuesta al mismo tiempo, y es una rola que además ya la teníamos, no teníamos la letra, y un amigo mío que hace reggaetón me había estado diciendo oye, pues a ver si me mandas ahí algunas rolitas para ver qué hacemos, o a ver qué hacemos juntos, entonces yo estaba escuchando lo que hacía él, y bueno, pues el reggaetón no es un género que traiga en mi iPod, pero este cuate, Pepe Saida hace muy buenas letras, entonces... ¿Qué puede pasar, no? O sea... Lo peor que puede pasar es que queda una rola increíble, y se la mandé y la verdad siento que le dio al clavo, porque tiene, pues sí, ese romanticismo, pero también tiene su lado dark, ¿no? Se habla de esta rola del lado del amante, que en este caso es el amante bandido, soy yo. Y entonces se pone buena la cosa, y Carlos López Estrada, quien hizo el video de No para de llover, es quien va a estar a cargo de este nuevo video, y vamos a irnos a Los Ángeles a finales de enero, entonces estén muy pendientes, los invito a que vean la rola, vuela conmigo ahí en MySpace, está en mi canal y si no, búsquenla, pero es una de mis consentidas, y esperamos que sea una de las consentidas de ustedes también, sin más que decir, ¡pídala, pídala! Muy pronto la van a poder escuchar ya en la radio, y espero que les guste tanto como a mí. ¡Súbre, güey! ¡Súbre, güey! Cuando acá sin fuerza espero el amanecer, me siento un barco anclado, un animal atado al placer. ¡Ay! Ya no entiendo qué me pasa, era un juego y no podía perder, ahora solo sé que duele, duele. Rolón, Rolón, Rolón. Solo, güey. Perdón, perdón. ¿Sí? Sí, mi amor. Tengo que ir a darle de comer a las niñas. Gracias. Los quiero. Pida de Lola. Ahora solo sé que duele, duele. Esta noche vuela conmigo, déjate caer al vacío, necesito verte, entiéndelo. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh. En esta noche vuela conmigo, no puedo acargar al vacío. ова